Pan, 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 pan. ¡Míralo, pobre hombre! Seguramente está enfermo de la garganta o de la gripa y se le están saliendo los mocos y por eso se tapa la nariz y la boca con... su bufanda, para no respirar el aire frío. ¡Ah, qué frío hace! Lo bueno es que soy Saiyajin y me vale un carajo, por eso ando sin playera. ¡Wiii! ¡Hey, hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Zenovers 2. Está bien, ya no voy a gritar. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. El día de hoy tengo una meta, además de avanzar en el modo historia, y es que alguien por allí comentó en los comentarios del video del capítulo pasado que a partir del nivel 60 podía regresar con Vegeta para que me diera la transformación de Super Vegeta, que me da unos atributos diferentes a los que me da la transformación del Super Saiyajin a secas. Así que ese va a ser el objetivo secundario del día de hoy, que yo creo realmente que no vamos a tardar mucho en conseguirlo. Me faltan 9000 de experiencia para subir al nivel 59, y a partir de ahí, todo estará facilísimo para llegar al nivel 70, y veremos si aparece el signo de interrogación en la Corporación Cápsula para poder avanzar al siguiente nivel en mi trabajo como Super Saiyajin. Super Saiyajin de la selva. Así que, ¡vamos allá! Y recuerda también que si te gusta la serie de Dragon Ball Xenoverse 2, si no quieres esperar tanto a que salga el siguiente capítulo, lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo, y si hoy juntamos muchos likes, mañana mismo tendríamos un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Y por cierto, también el día de ayer subí un capítulo, bueno, no un capítulo, sino un video de batallas de Dragon Ball, que está buenísimo, lo tienen que ver, fue una batalla bastante épica, de hecho, supongo que estará apareciendo aquí en la parte de arriba en las sugerencias, y si no, pues aparecerá al final, en las pantallas finales, o si no, pues búsquenlo en el canal, también lo acabo de subir apenas ayer, así que será de los primeros videos que aparezcan. No pasa absolutamente nada, así que no se olviden de dejar su like en la parte de abajo, para que salga más rápido el siguiente video, o el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2. Y ya estando aquí, me acabo de dar cuenta de una cosa desastrosa. Nos quedamos pendientes en luchar contra Virusama. Eso es malo, eso es muy malo, tengo que ver que tenga las habilidades adecuadas. A ver, tenemos al Zupa Saiyajin Goto, bueno, no es el Goto, pero es el Zupa Saiyajin. Tenemos Super Bola Evanescente, sí, Carga Máxima, Galijo Rompetierra, perfecto, Kamehameha, Bomba de Energía. Creo que todo está de rechupete, de rechupete, palabras domingueras de Epsilon. Creo que todo está bien, creo que lo puedo lograr con eso, tengo todos mis atributos asignados, 90 puntos en ataque básico. Sí, Whis, estoy listo, échame, échame al señor Gatoperro, que ya estoy listo para pelear, digo, no estoy listo para derrotarlo, pero mentalmente ya estoy preparado para este combate. Muy bueno, muy, muy bueno, pongámonos en marcha entonces, oh, 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 pongámonos en marcha entonces. Bueno, está bien, Whis, como tú digas, como tú digas. ¡Ah, qué cosas! Hora de entrenar, la extravagancia de Whis. ¡Uy, yo pensé que iba a pelear contra Bills! Yo me acordaba como que peleaba contra Bills, pero no, tengo que pelear contra el mismísimo Whis, lo cual es todavía peor, porque... ¡Ay! ¿Vamos a ser los dos contra él? Pues se ve que es tremendo, ¿eh? Se nota en este combate que Whis es el chido, porque ya para que quiera pelear contra nosotros dos al mismo tiempo, o sea, contra el dios de la destrucción, y contra alguien igual de poderoso que el mismísimo dios de la destrucción, es porque Whis tiene mucha confianza en sí mismo. Es tremendísimo el Whis, tremendísimo. ¡Eh! ¡No te me estés escapando! ¿Qué no ves que aparte te gastas tu resistencia? Muy maestro, muy poderoso, pero no sabes que si te acaba la resistencia, me la pones fácil, Whis. ¡No debes! ¡No debes! ¡Te hago el Superman asesino y me transformo en Super Saiyajin fase 3! ¡Ay, carajo! ¡Se me desapareció! ¡Pasó! ¿Qué pasó, Viru-sama? ¡Avíseme! ¡Avíseme, hombre, que está detrás de mí tan fácil que es decir! ¡Oye! ¿Cómo no? Apareció atrás de ti. Pero no. No hay comunicación de parte de mi compañero de batalla. No hay absolutamente nada de comunicación. Y como no hay comunicación, entonces Epsilon se las veía canijas para poder pelear. ¡Muere! ¡Ay, sí se la apliqué! ¡Se la apliqué! ¡Garico! ¡Ay, no se lo atiné! ¡No se lo atiné de verdad! ¡Uy! ¡Eh, ja, ja! Te troleé. ¡Ay, no! Me troleó él. ¡Ja, ja! Pensé que ya se la había aplicado, pero no. En realidad fue él quien me la aplicó. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora sí, Garico. ¡Eso! ¿Ya ves? ¿Ya ves, mono? ¿Qué te cuesta atinarle? ¡Eh! ¿Y Vils? ¿Dónde quedó, Vils? No me digas que ya lo mataste. ¡No me digas que ya mataste al pobrecito de Viruzaba! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Uy, carajo! ¡Uy, caramba! No, pues ahora sí ya valió. Ahora sí ya valió. Esto va parejo, ¿eh? Esto va parejo. No, no, no hay de qué preocuparse. Esto en realidad va muy parejo. De hecho, ya voy ganando. Llevo la ventaja de mi parte. Este combate se está poniendo cada vez más épico, señorita Laura. Cada vez se pone más interesante. Cada vez. ¡Oh, que la bregada! A ver. ¡Ya! Ya estuvo bueno contigo, ¿eh? ¡Ya estuvo bueno contigo! ¡Oh, que la bregada! ¡Deja de desaparecerte, mono! ¡Vamos! ¡Combo infinito! ¡Combo infinito! ¡Combo infinito! ¡Ya me caíste! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Ya valió, caca. ¡Valeó! ¡Valeó! Estoy solo. Contra el maestro del dios de la destrucción. ¡Y no hay nada! ¡Vaya! Me recuperé. ¡Ni modo! ¡Ni modo, Wiss! ¡Lo siento! ¡Como cayó! ¡Cayó como un costal vacío! ¡Como un costal de papas! Que nada más tiene una papa dentro. O sea, no está del todo vacío. Tiene una papa. Por eso cae. Si no, caería despacito. No. Yo quiero que le duela. ¡Caiga con golpe! Subimos a nivel 59. No sé ni siquiera qué estoy diciendo. Yo solo me entiendo, señores. No hay como echarse un cafecito por la mañana. Mientras grabas Dragon Ball Xenoverse. Y Viruzama tiene el autógrafo de Wiss en la frente. Y ni cuenta se ha dado. ¡Uf! ¡Ya me siento mejor! Dice Viruzama. ¿Pareces satisfecho, Viruzama? Sí, pero sigo un poco enojado por tus garabatos. Relájese. Podemos comprar sushi de regreso a casa. Pues parece que a Bill sí le gusta el sushi. A mí en lo personal no me gusta. O será que la única vez, solamente una vez en mi vida he probado el sushi y no me gustó. Entonces hay una de dos. Que no me gusta el sushi en general. O que el sushi que probé era de los peores que existen y por eso no me gustó. No lo sé. Esa es mi opinión. A mí en lo personal solamente lo probé una vez y no me gustó. A Bill sí le gusta porque tiene que gustarle. Ni modo que no le guste la comida típica de Japón. Bueno, claro. Buen plan. Ya basta de habladurías. Los dejo a cargo de la destrucción de Towa. Sí, no se preocupe, Viruzama. Yo me voy a encargar de todo. Usted no tiene de qué preocuparse. Míralo. Cuando se pone así de feliz hasta parece tierno. Hasta se ve medio tierno. El Viruzama. ¿Cafecito? Es hora de otro trago de cafecito. Qué buen cafecito. Ya se fueron y ni las gracias nos dieron. O a lo mejor sí. Y no me fijé. Y ahora Towa aprendió a controlar nuestro sistema de comunicaciones. Siempre tienen algún truco nuevo. Se deben estar quedando sin opciones. Probablemente. Tarles, Slug, Cooler, Broly, Yanemba. Ya no quedan muchos luchadores de ese calibre. La pelea final con Mira se acerca. Debemos defender la historia de este universo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Kaioshin-sama! ¡Ay, Kaioshin-sama! Juro que los haré pagar por haber alterado a Lord Beals. Cállese que usted fue la que lo alteró. ¿Piensa que ellos fueron los que lo alteraron? ¡Pero no! Fue usted con sus flanes hechos con caca y mocos o no sé qué caramba les echará. Pero ¿saben? Como si les hubiera echado caca y mocos. No saben a un flan normal. No, 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 no. ¿Saben? ¡Regacho! Trunks, no te lo recomiendo, ¿eh? Si un día la Suprema Kaioshama te invita a un flan, no. Mándala a volar. Dile que no quieres. Dile que no se te antoja. Vamos nivel 59 y no ha aparecido nada en la Corporación Cápsula. ¡Uy! Pero faltan 915. Para poder subir al nivel 60 y seguramente allí. Allí estará la transformación de Super Vegetta. ¿Cómo estás? Parece que no hay ningún cambio en la historia. Al parecer Towa y los demás tampoco hicieron mucho que digamos. Me pregunto qué traman. Estaba pensando en echarle un vistazo a la cámara del tiempo. ¿Quieres venir conmigo? No, ve tú solo. Bueno, sí te acompaño. Sí, sí te acompaño. ¿Para qué digo que no? Si no, no me pagan. Si no lo hago, no me pagan esta semana. Así que tengo que hacerlo, Trunks. Porque a eso me dedico. Soy un patrullero del tiempo. ¡Ni modo! Ni modo. Era eso. Conquistar planetas. Y como no soy tan malo, pues... Preferí salvar la historia. Últimamente he estado todo tranquilo. Demasiado tranquilo. Por lo general me gusta la tranquilidad, pero esta me pone nervioso. ¡Me pone nerviosísimísimo! Quizás deberíamos hacer algo. ¿Algo como qué? Kaioshin-sama no salga con cochinadas. Yo sé que esta vez bien lujuriosa que no salga con cochinadas. Estuve pensando sobre ese Saiyajir enmascarado. Resultó ser Bardak, ¿cierto? A diferencia de los demás, no puedo creer que Bardo trabaje con... Mira, había algo raro. Sí, estaba... Estaba extraño. Estaba extraña esa situación. Tienen toda la boca atascada de razón. ¡Uy! Año 737. Volvemos a la parte en la historia en donde Freezer destruye el planeta Bellita con un solo dedo. Y Bardak pues trata de detenerlo, pero desgraciadamente no lo logra. Aunque según la ova... Según la ova, en ese momento él desaparece. Pero no porque se lo robe Mira y Towa, sino desaparece porque se va al pasado, ¿no? Según la ova, claro. Solamente estoy haciendo referencia a la ova de Bardak. Donde señalan que él es el Super Saiyajin legendario. Que por cierto, sigue estando en disputa todo lo que dicen en los comentarios. Unos dicen que Bardak es el Super Saiyajin legendario. Y otros dicen que Broly es el Super Saiyajin legendario. Yo solamente digo una cosa. Para que sea leyenda, tiene que ser de muchos años atrás. Y se supone que Bardak viajó mil años al pasado. Y se transformó en Super Saiyajin. Y el abuelito de Freezer, que también es mi abuelito, bueno, de la otra raza. A fin de cuentas, él es el que ve por primera vez al Super Saiyajin. Y le platica a toda su familia acerca del Super Saiyajin. Y les dice que tengan cuidado con el Super Saiyajin. Valga la redundancia. Entonces, yo voto porque Bardak es el Super Saiyajin legendario. Parece que usaron un agujero de gusano para capturar a Bardak. El mimono nada más asienta la cabeza. O sea, no dice nada. No gasta saliva en vano. Pero, ¿qué es este lugar? Me recuerda a la tierra. Pero, está en ruinas. Es una época de la historia que no conocemos. Un punto en el tiempo. Que no conocemos. ¿Hay mamacita que estás haciendo aquí? Mamacita, ¿qué estás haciendo aquí tan solita? ¿Te puede pasar algo malo? Uy, no, no, no. No, no, no. Acaba de llegar Bardak, de hecho, a la fiesta. Muy bien. No me importa a mí. Eh, Trunks. Ahí te lo encargo. Yo voy a recargar mi ki. Para transformarme en Super Saiyajin. Y luego te voy a ayudar. Tú nada más espérame. Me tomo mi tiempo. Ahora voy a hacer calentamiento. Calentamiento. Aguanta ahí, Trunks. Ya voy. Listo. Ya. Calentamiento realizado. Para eso sirve el calentamiento. O sea, no el calentamiento global. No. El calentamiento de mi cuerpo para eso sirve. Para poderle partir la cara a Bardak sin ningún problema. Sin ningún tipo de problema. Uy, ya llegó. Mira. Esto se pone cada vez más sabroso. Más sabroso. Ay, ¿por qué me destransformaron? Bueno. Yo me encargo de Mira. Tú encárgate de Barda. Que él ya está a punto de morir. Está a nada de morirse. Eh. ¿Cómo no? ¿Por qué no vienes? Tanto miedo me tienes, Mira. Tanto miedo. Eh. Ya. Basta. A volar. Y eso. Yo me encargo de este. No debes de andar de metiche. Déjalos a ellos que peleen. Tú te vas a enfrentar a mí. Entiéndelo de una vez por todas. Que tú te vas a enfrentar a mí. Y con una super bola evanescente. Casi lo maté. Casi lo maté con una super bola evanescente. No, hombre, mamá. Soy tremendo. Mi padre estaría orgulloso si me viera. Desgraciadamente no me ve. ¡Uy! Carajo. ¡Super mal asesino! Trunks se muere. Trunks se muere. No, 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 no. Trunks se muere. Trunks se muere. No hay que permitir que se muera Trunks. No hay que permitir que Trunks se muera. Está a punto de morirse. No, 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 no. Mira le pega. Mira le está pegando. Lo mataron. No me digas que perdí porque mataron a Trunks. No me digas que perdí porque mataron a Trunks. Carajo. No debí calentar tanto tiempo. Ahora mi hermano ha muerto por mi culpa. Algo está tratando de hacer mira pero no se le hizo. Ni modo. Se muere. Se muere. Ay, no le atiné. ¿Por qué caramba? Ahí está. Ya. Murió Trunks en el intento. Desgraciadamente para él. Pero ni modo. Son gajes del oficio. Tuve que sacrificar a Trunks por el bien del universo. ¡Ve! Me dieron un gran gobet y todo por culpa de Trunks. O sea, no es que yo no lo haya hecho bien sino que Trunks lo hizo pésimo. Esto era un trabajo en equipo. Y Trunks lo hizo muy mal. Muy, muy mal. Estoy decepcionado de ti. Me avergüenzo de ser tu hermano. Vamos a regresar al nido del tiempo. Y vamos a ver si ya apareció el signo de interrogación en la Corporación Cápsula. Para saber de una vez por todas si se va a poder hacer este asunto de conseguir la habilidad del Super Vegeta. Que yo creo que lo mejor sería conseguirlo en vivo. No sé qué piensen ustedes hacer un directo. Sí, miren. Hay un evento en la Corporación Cápsula. Desbloqueado. Bien. Yo creo que eso lo haríamos en directo. Voten aquí en la parte de abajo si quieren que hagamos un directo consiguiendo la transformación de Super Vegeta. Como en la vez pasada ustedes votaron que hiciera el directo. La mayoría. Bueno, porque hubo quien dijo. No, no puedo. No, no hagas directo porque no tengo tiempo de verlo. Pero la mayoría votó porque sí se hiciera el directo. De todos modos no se preocupen. O sea, lo hago en directo. Pero el video se sube a YouTube. Así que lo pueden ver cuando ustedes quieran. La ventaja de verlo en vivo es que puedes estar participando en los comentarios y todo en tiempo real. Trunks, ya. Esto está realizado. No sé tú. No sé si papá te haya enseñado a ti la transformación de Super Vegeta. Probablemente, ¿no? Probablemente. No te la enseñó. Pero a mí sí me la va a enseñar. ¿Y sabes por qué? Porque aunque él no te lo diga. Yo soy su hijo favorito. Yo lo soy. No tú. Yo. ¿Ahora qué procede? ¿Ahora qué procede? La máscara quedó ahí tirada. Bardak también quedó tirado. Mira. Me está absorbiendo. Ahí me chupa. Ahí me chupa el piso. ¡Ay! Me está chupando el diablo. Auxilio. Me chupa la bruja. No sé qué me chupa, pero algo me chupa. No sé cómo me chupa. No sé qué me chupando. No hay que chupando. No hay que chupando. No hay que chupando. No hay que chupando. Me chupando. Ahí sí. La towa se cree muy sabrosa, ¿no? Se siente muy sabrosa la towa. Uff. Alguien nos metió un ataque, pero al mismo tiempo nos salvó. Y fue Bardak. Fue el buen Bardak. No te zafas, mono No te zafas ¿Por qué es el padre de Goku? ¿Cómo que por qué? ¡Suscríbete! ¡Ándale! Y sin transformarse en Super Saiyajin, ¿eh? Y se lo llevó el carajo Se lo cargó Ni modo Cuando pasa pues pasan Así pasa cuando sucede Y yo no puedo evitarlo Si Togwa si Das pena No, 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 no me salgas con eso Uy nanita Uy nanita Y tiene una máscara Mejor todavía O sea, esa no es como la que tenía Bardock No, 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 esta se ve que es nueva Es nueva generación, ¿no? Es la máscara 7S Máscara iPhone 7, ¿no? Algo por el estilo La cosa es que es nuevo modelo Y tenemos que buscar la forma De quitársela Epsilon, Epsilon Relájate, relájate No estés dando lata Además no eres tan poderoso como el otro ¿Para qué te haces el Mickey? No, no, no Ni siquiera voy a tener que transformarme en el Super Saiyajin Atento Que Uy Y viene de regreso Ah, carajo Ándale ¿Qué no entiendes? Que conmigo no puedes, mono Eso 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 Uy No le di Ah Sí le di baboso Se me puso enfrente Mientras Trunks ¿Por qué Trunks se tiene que encargar de la sabrosa Mientras yo estoy con este mono? ¿Por qué a Trunks siempre le toca pelear contra la más sabrosa? De seguro es igual que papá Que le gusta Agarrarle las chichis y todo eso, ¿no? Algo de eso ha de haber Al Uy No, no, no No puedes Entiéndelo De una vez por todas De una vez Por Todas Así la tiene Sí Y se murió Bueno, yo voy por Towa Ah, nada más era ganarle a él Lo aplasté con una bola de energía gigante Y no tuvo oportunidad de defenderse Qué lástima me da Qué tristeza Qué tristeza tener que pelear contra un colega Pero A veces así A veces así se tiene que hacer Ni modo Tómela Qué buen trancazo Le quitamos la máscara Bien, así se tiene que hacer No 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 ¿A dónde se fue? Se nos evaporó Trunks ¿Aré? 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 Se nos acaba de evaporar Mi Trunks ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo hay que aplica? ¿Cuál es el papeleo O el procedimiento Que tenemos que hacer Cuando alguien desaparece? Porque no tengo Ni la más mínima idea Ahí está la mascarita Parece que lo único Que conseguimos Fue esa máscara Sí Volviste Me preocupé mucho Cuando perdí Contacto con ustedes Ajá ¿A dónde se fueron? Atravesamos un agujero de gusano Y llegamos a un punto Desconocido en el tiempo ¿Y cómo salió todo? Ahm ¿Cómo salió qué cosa? Ya sabes La... ¿Eh? Recuerdo a mi compañero ¿Eh? ¿Qué hizo tu compañero? Espera Tú eres mi compañero ¿No? ¿Sí? Yo nada más asiento la cabeza No digo nada Espera un segundo Ordena tus pensamientos Hicieron un gran trabajo juntos No quiero nada De disputas internas ahora Así es Los cuatro tenemos el deber De defender la historia Algo malo sucede Algo malo está pasando aquí La historia está cambiando En todos los pergaminos Al mismo tiempo Ay no Ay no Un nivel tan grande de cambios También afectará a este mundo Investigaremos la causa de esto Tú y Trunks deberían ir A ver qué pasa afuera Esta parte sí la estoy leyendo Porque esto sí es muy importante Con la historia Esto sí va de la mano Muy importante con la historia ¿Qué? ¿Qué se supone que está pasando? Yo no veo que suceda nada Allá adentro sí estarán cambiando Todos los pergaminos Y toda la cosa Pero aquí afuera no Creo que si me voy para acá Si salgo de esta puerta Si se... Si se escucha Una musiquita diferente Ay se me olvidó Se me olvidó Que no tengo la música puesta Vean Se me olvidó eso Un detalle importante Que no tengo la música puesta Pero bueno ni modo Ahí está la música ¿Se dan cuenta? La música ha cambiado por completo Y hay música de suspenso Música matona y asesina Bueno Pero no hay nada Que se pueda hacer con esto Así que Yo hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Para más videos de la serie Para que salga más pronto El siguiente capítulo De la serie De Dragon Ball Xenoverse 2 Con la raza Saiyajin Así que bueno Dejen su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Ya saben que me encuentran Como Epsilon Game X Tanto en Facebook y Twitter Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Muchas veces YouTube no les avisa Cuando subo un video nuevo De Dragon Ball O de cualquier otro video Porque YouTube Está teniendo unas broncas Últimamente Así que si tú me sigues Por Facebook Y Twitter Y activas las notificaciones Aquí en la parte de abajo Ya saben Le das click a la campanita Te vas a enterar Cada vez que yo suba Un video Y si me sigues En las redes sociales Incluso antes de que salga el video Tú ya vas a saber Cuál es el que va a salir Así que Pues nada Yo me despido Y nos vemos La próxima Espera 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 Aquí Eso Chao Eso es Muy bien Ahora sí Larguémonos de aquí Señores Señores Esto se va a poner Muy crítico Así que yo les recomiendo Que se larguen Huyan Porque esto está a punto De desaparecer Huyan todos Que no me hacen caso Hola de inútiles Que no entiendan Que van a morir Y si se quedan Bueno Ustedes sabrán Yo les avisé